Una situación más que inusual se dio en la llegada al país del presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Qué pasa con el presidente de Francia? Cuando nos dijeron, ahora, ya se estaban metiendo en el auto, explicó Miquetti, a TN. Luego de la repercusión del traspié institucional, Carla Peterson publicó un picante tuit contra la vicepresidenta. ¡Qué bien habla Gaby Miquetti en francés! Entregó unos chocolatitos y no los largaba, 15 minutos debajo de una turbina. Bienvenidos, bienvenu, disparó con acidez. La desproligidad en la bienvenida a Macron, según Miquetti, teníamos que esperar que nos dijeran, ahora, para ir a la alfombra roja a recibirlos. Estaba todo cronometrado, en teoría. Pero cuando nos dijeron, ahora, ya se estaban metiendo en el auto, pic.twitter.com.sxmm4m2skgtn.todonoticias.arroba.todonoticias. 29 de noviembre de 2018 ¡Gracias por ver el video!